Si quieres cambiar de nuevo tipo 1, si Tiene a Charizard Lantor y no se quien A Charizard, a ver, perfecto Steelix Lantor le puede hacer contra Steelix, así que voy a cambiar Trueque Satu, Tauros, Porigón 2, es que ala, esto es Pokémon también Satu No, pero si el Atletico me la mata Tauros podría hacer Porigón 2 Porigón 2, a ver No, Tauros, Tauros A ver Que cosa Hola, me llamo Sabildo, soy el que manda aquí, por eso decirlo Por eso me llaman el jefe de la fábrica He estado llamando que están sobre tus dictados de comercio con Trueque Parece que tienes manera, pero algo desarrolla en tu cabeza Déjame hacerte algo, eh El saber no es a su orden de leer libros y estudiar Si solo haces eso, no te mirarás nunca nada Tienes que vivir las cosas, sentirlas en tu propio piel, ¿entiendes? Preparar en igualdad de condiciones Yo también voy a ser el Pokémon Tauros Llegó la hora de mostrarme todo y saber que posees ¿Pero qué va a decir? ¿Pero qué va a decir? A ver, Sabildo ¿Shiftree? ¿Qué? Ok No hay verdad eso ¿Puedo cambiar? Si puedo cambiar, ¿no? Si Jajaja A ver Me voy a matar Mira Mira Está bien este Ah ¿Qué cosa? ¿Por qué? Pfff Ok Me sirvió que haya cambiado, supongo Y lanzar llamas Pero no es de esto ¿Qué es eso? Que no me mate Que no me mate, 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 no me mate Dije que no me mate, maldita sea Bueno, Tauros tenemos ataques Por lo menos Pero acá Ah El otro boss tiene puño fuego, creo Y puño hielo Si Aunque no lo va a matar ni cada año ¿Vamos? Ok Estamos iguales ahora Ok Ok, 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 ok Ok, ok, vamos, por favor Vamos, 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 vamos Toic ¿ whosexo ese? No, 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 no la peones Cómo, no, 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 no 막 no, 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 no O sea, es frío polar Y women la tiene no 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 puede ser no puede ser oye grone oye papadillo acabas de ver si hubieras tenido 10 segundos antes huevo si hubieras entrado 10 segundos antes huevo hubieras visto como me acaba de matar mi pokemon con frío polar frío polar frío polar que tú sabes que eso casi no tiene probabilidades de éxito frío polar huevón a mi electabús estoy acá luchando contra el frente de batalla o sea qué posibilidades hay para que un tipo con frío polar venga oh buen día poco liso y me dé es imposible a matar no otra vez no a ver a ver a ver vamos vamos bien 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 no messi no silaes a nadie estoy en stream un poco emocionado porque tal vez ganar no 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 me mató ya me mató Avalancha, terremoto, demolición, lincea psíquico y hielo Terremoto no hace... Ok, ok, su beso falló Avalancha, ¿tú crees? ¡Colpe crítico! ¡Colpe crítico! ¡Qué capo! ¡Qué capo! Buen trabajo, parece que sabes lo que haces, obviamente ¡Qué capo! Bien hecho, déjame tu pase del frente ¡Oh, man! ¡No puede ser! Desde el 2009, aquí he querido matarme un símbolo de Gafari Karatea, aunque sea es plana, no importa, después me pasó el de oro Pero desde el 2009 han pasado a lo que están pasando ¿15 años? No, ¿13 años? No, sí, 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 sí ¿2009, 2024? Bueno, ya, picho ¡Mano! Igual, más de 10 años ¡Hala, no puedo creer nada! Estuvieras con dos propiedades una vez, ¿no? Más de un año, ¿no? ¿2 o 5 o 5 o 5 o 5 o 5, ¿entiendes? Ok, sigo estudiando y aprendiendo, obviamente Mami, en serio Desde el 2009, ¿de qué quería pasarme los símbolos? Aunque hacerlo de plata, ¿no? Igual voy a hacer dos de oro, pero de plata Como te digo, en la consola, en la GDA Solamente había pasado dos Y... ¡Este no era uno de esos! Así que nada, en hora de uno Protectorias a los jefes de la fábrica Por tus siete triunfes consecutivos Comunos a ver, la belleza que tu mente merece ser reconocido Como puntos de batalla 14 puntos de batalla, ok Está bien, está bien Voy a quemar tus Pokémon por tus Pokémon que te prestamos Y de paso voy a ver los resultados XD ¿Qué último combate de la serie que se ha grabado En tu pasaje frente? Obviamente Ufff Bueno, creo que fue todo muy tranquilo Después Arte posible para pasarme el símbolo de oro Y después los demás Haces de la batalla en la frontera Así que... Con todo, no más Con todo, ya me emocioné Ya me emocioné Qué bonito combate, ¿no? Me ha gustado, Marobock es un pro Marobock es un pro Pero nada Me la justo son las 12 Qué bonito para agradecer Así que... Es que... Es que man Son... Me voy tranquilo Me voy tranquilo Me voy tranquilo Me voy...